Hey pues muy buenas a todos yo soy Jack y estamos en un episodio más de plantas contra zombies espero que te pasen de maravilla y pues bueno primero vamos a regalar el jardín sin que le falta algo lo que estaba viendo como no estaba aquí desde hace una semana pues como que hacía falta pero bueno ya estamos en el tejado o no a ver bueno ya sabemos más o menos la técnica que vamos a estar utilizando este hace que este es el que obtemos otra vez que se cambien los zombies a otra línea pero no es muy como acá así que bueno vamos a utilizar esta tragedia seguro que quieres usar el verazón ah no 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 como lo vamos a utilizar si no tenemos que ir a su madre ven a plantar y lo puse a ser lo último al médico girasón vamos vamos sigan creando sigan creando bien vamos vamos hacerlo más rápido desde que empiezan a llegar esos médicos zombies locos bueno ya hice más o menos plantadera de zombies igual de zombies tú de plantas y pues yo creo que vamos bien ahorita ya se va a acercar la prima oleada así que por ella no me tengo que preocupar vamos a ver bastante bastante sustento aquí tenemos bastantes cosas así que no me voy a preocupar no me voy a preocupar poco a poco poco a poco ustedes sigan ustedes sigan sacando vamos bien 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 poco a poco esto no me convence mucho bien 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 letras vamos casi casi ya no puedo con los mendigos kicks hay que ninguno soles maleta poco a poco poco a poco estamosuttando éstas por si hay algo pone bien aparte siempre van a tener una maceta de más por si las dudas corre 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 poco 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 una monedilla excelente excelente agarrado la otra oleada para tener como de reserva podría decir que entre menos de este mejor pero no tenemos soles de sobra eso es bastante bien bueno que vamos vamos a faltar aquí y esto los dejaré por bueno los dos que faltan para plantar una peta se interesa por si se atraviesa algún inconveniente en el camino vamos 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 bien, ay moneda, no lo había visto, ya que estaba viendo que no había visto eso, así que, vamos a poner otro girasol, girado, bien, la horda de zombies, no me voy a preocupar mucho por acá, vamos a ver con qué nos atacan, bien, bien, uy, uno de estos, uno de estos, oh dios mío, vamos, que quitaron aquí, que quitaron aquí, una vez, bien, vamos, vamos, ya, faltan estos, ni modo que no, ya, matenlos, matenlos, y adiós, adiós señor zombie, bien, y que es, bien, es, tienes una nueva planta, protege las plantas cercanas de objetos arrojadizos, oh, ya, ya, la recuerdo, la recuerdo más o menos, y vamos, está, lógicamente, va a estar bastante bien, esta miniga plantilla, así que, ay dios, porque estoy bajando a ver, vamos, 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 a ver, justamente estos, ahí está, por si las dudas, y esto es por si hace falta, creo, nada más, bien, ya se acerca la primera horda, así que, vamos, allá, esperamos que no sea una horda muy fea, vamos, 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 poco a poquillo, poco a poquillo, vamos, vamos, a plantar esta, vamos, vamos, sigue plantando, sigue plantando, ¿no? una edad, y en otro vía sol, y a juntar los 100 para la otra, que no me acuerdo más o menos la característica de cómo funciona, solo sé que rebota las cosas que las arrojan, pero no estoy muy seguro de cómo, así que, cuidadín, con eso, adiós, cuidado, 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 vamos, 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 ah, que estoy bien bien, adiós, no, 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 mis, no, 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 mal, 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 mal plantada, de ahí desperdicie 500 soles, y aquí, para acá, y lo que tengo que hacer, es... vamos a ir plantando de estas, Dios, así más o menos, hay que plantar aquí unas cuantas más, por aquí, bien, 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 eso es lo que hablaba, hay que ver, hay que ver más o menos para si nos desgarda, no me gustaría hacerlo, el vidasol, el último, y ya, bien, con eso tenemos para mal, un ratillo, y aquí, ya, ya, ahí, ya, vamos, 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 ya, dejen de lanzarme cosas, amigos, que no les va a funcionar de todos modos, bien, ahora vamos a ver, qué más, qué podría hacer en la siguiente fila, yo creo que igual, ¿no? matar unas de estas también, aunque van a matármelo más seguro, bueno, algunas plantas no, a mí, yo, básicamente vamos a pasar, bien, 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 ahí, ataquen, ataquen, como locas, mira las plantas, aquí otra, bien, 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 vamos, vamos, antes de que se pongan aquí bien, corre, 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 ya, casi vamos a completar la, una segunda horda, ya, casi, casi, ay, bueno, la puse ahí para, para, ya saben, para hacer tiempo, con estos, Dios, no te lo comas, no, ven, ya, cosa, que entre más cerca estés de ahí, más rápido se van a comer, es lógico, pero, luego tenemos que salvar, vamos, 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 no hay problema, no hay problema, ay, todavía vamos a tener este sol, no, señor, para plantar, además, bien, como tengo sol, este sol, no hay problema, puedo, usar bastante, aquí vamos, 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 ay, aquí, aquí viene, aquí viene, señor, señor que lanza, pel Nasdaq de basketball, no, se pasa, aquí, bueno, eso creo, ahora está, no digo la oleada, ¡Ey! ¿No hay un explotado? Qué raro Va a explotar poco a poquito Sí, ya va a explotar Bien A ver, vamos Señor zombie Y ya, la tercera oleada A ver ¡Ah! ¿Le voy a poner una de esas? No, 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 es la ventaja de tener estos aquí en el techo Así que, por el mismo no hay problema por tener varias Aquí vayan a bañar algunos Bien, 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 bien Ya estamos casi por terminar, creo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrale! ¡Soles de sombra! Espero no fuera así en todos los niveles Sí, que se me haga sencillo, pero... ¡Ey! ¿Esto es la moneda? ¿No parece? Margarita Margarita Produce monedas de oro y plata Sí Vamos a ver, pues, ¿qué tal os va? ¡Muy bien! A ver A ver Si hay una margarita Pero... Está este grandilón Así que... Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Para destruir a oro en la clina que hay Eh... Estas limpiezas son una línea de defensa extra para niveles con tejado ¿Seguro que quieres hacer este objeto? Pues sí Si las dudas Pero es increíble, es cual Me estás chamaqueando, amigo Bueno, aquí necesitamos explosiones Así que... Yo creo que sí Vamos, vamos Y a plantar Bien, ya estamos con la primera gran horda Así que vamos Vamos, vamos No me vaya bien Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Bien, yo creo que sí vamos a sobrevivir Bonito Así que... Tranquilos, tranquilos, tranquilos con esto Uy... Uy... Ya viene ese gigantón Que no me agrada nada más niño Pero bueno Vamos a poner este Por lo que llega Así que... Cuidadín, cuidadín Vamos, vamos, vamos Tatatapum Haz lo tuyo Vamos, salte, salte, salte Bien Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bien a los dos Antes de que se lo tragaran Bueno, por lo menos Cuarta tapum Vamos, vamos Podemos durar todavía un poco más Bueno, bastante diré yo, no un poco Es más Si me derrotan Sería por manco Así que nada No, no lo harán No, no lo harán Vamos, esper Pongo más que nada las macetas Por si Vienen de cualquier lado Poner este Lo que es De jalapeño Y ir a peta 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 Cereza Así que Ven Mientras no hay problema Vaya, los virazoles si que ayudan bastante Bien, 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 bien Para tener tantos jugadores Si me des la regalada gana Bueno Más que nada Cómo comprar Consoles Porque tantas ahí están Pero Se pueden comprar Bum Placasis Qué raro Sus expresiones Pero bueno, bueno No, no, no Sigan 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 saliendo Ay no, no, ya sé Vamos Vamos, nos aproxima Una gran horda de zombies Así que Veamos Uy, este anillo Dios Bien Ya este Solamente tengo que cuidarme un poco Bien, bien, bien Ya este Los hielos destruidos, destruidos Y bien Este era el que quería que Usara Así Ya no hay problema Y Bien Tenemos a la melón punta Esa cosa Me encantaba Alante cuando había hielo Pero bueno Bien Tenemos a la melón punta Enflinge grandes daños A grupos de zombies Enflinge grandes daños A grupos de zombies Ay Dios Vamos a ver A ver ¿Cuál utilizaba También? Bien Bueno Es que Este Ojalá Peña Te quede Para tener Un poco más De Tiempo En eso Necesito a los patatapón A ver Vamos 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 Cuidado Bien Bien Aquí es donde me falta Una melón punta Pero vas a hacer ahorita Tranquilos Tranquilos Bien Sin nada Te voy a dejar que se vayan mis platos Vamos a ir Vamos a estar costando Bien 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 Ojalá Bien Vamos Bien 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 ¿Qué es eso? Bien Bien ¿Aca? Por supuesto ¿Cómo que hace falta? ya no puedo plantar así que vamos y aquí cuidado adiós No me dejan que me destruyan nada, bueno, eso espero. Vamos, vamos, crece porfa, crece. invitation O... Lo cuál esta pegando por�수? No, 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 que tenga razón para atraparte. Baja mi vida sola en paz. Ya, se la tra Nosёл al preço... Vamos a ir quitando... no 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 se lo traba bajame una viración en paz ya se lo traba después bueno vamos a ir quitando poco a poco aquí este vamos a dejar vamos a poner aquí no, hijo de los espaldes ¿qué haces? ya no me hagan en paz estos menios vamos a poner aquí que tiramos, que va ya va ya falta por allá se me ha hecho dañar oh dios oh no, muerete antes por favor ya, vale ah no normalmente no seguimos vivos bien lo que estoy viendo es que las melomputas eh tienen bastante ¿cómo podría decirlo? no, no, no o sea, no, se recargan bastante rápido así que vamos, vamos, cuidado no, no, no no, no 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 no, no, no no siempre bien, bien, bien eso está bien, eso está bien lo que es recargarse no, recárgate, 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 recárgate recárgate, 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 recárgate adiós, no, ya va bien a ver bien, bien, bien la melomputa y todavía queda el último día de las tías gracias, gracias, gracias va a estar bastante crítica la cosa bastante extraña la situación bien, por lo menos no se van a robar a uno la melomputa bien, bien, bien siga lanzando siga lanzando siga lanzando vamos, vamos vamos yo, yo, yo señor Chile pi adiós y bien, a ver una nota y que dice la nota muy señor mío debido a su reiterada negativa ante nuestras legítimas peticiones de cerebro queda sobre aviso de que a menos que colabore se aplicarán medidas drásticas entre que entreguenos su cerebro y su casa sin mayor demora atentamente son vos algo así bueno, ya sabemos que no hay problema ha venido ya te puedes ir preparando me duda se va a liar aquí pero yo sé cuál es su punto de tienes que atizarle en el páncreas ah va no, eso era otro tipo tienes que darle en esto ah sí pulsa arriba abajo izquierda derecha esto espera, ya lo recordará dios se lo llevan vaya 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 ah rayos el último zombie a darle mal ya a t alapane me voy a quedar la música toda eléctrica está bastante interesante me la empunta una mastilla por supuesto vamos acá todavía hay unas que todavía no utilizaré hasta que me sienta bastante presionado así que tranquilos por si no la utilizo no se vayan a poner vamos, vamos, vamos uy, tampoco bien estos son los que se merecen estas por loquita vamos a un poquito toma bien uff no 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 esperate espero que no si es de fuego no bien tengo que ir una y una vamos no se cuanto le queda hay rayos le queda bastante por eso el nivel voy muy poco no, 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 que se arroguen, no importa, no importa no, este sí que no, a este otro no Dios, que me hacen gastar no, 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 amigo no te pongas al soso que sale de fuego, que sale de fuego, no, el hielo, el hielo, ahhh bueno, volvemos a matar Dios vale, vale Dios, está haciendo feo no, 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 sin modo, te voy a dar corre, 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 corre vale, guasombito bueno, podemos empezar haciendo esto poco a poco, poco a poco bueno, doble vamos, vamos, vamos vamos, vamos bien ya esto no importa este es sobrevivir poco a poco, poco a poco Dios otra vez tú vamos, vamos, vamos vamos, cuidado, cuidado, cuidado ¿cuál es? ¿cuál es de hielo? de fuego, creo vamos vamos ya menos ya menos ya menos ya menos necesitamos más más, 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 más más poder oh, Dios están llevando todo ay, está bien 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 bien, bien, bien poco a poco poco a poco poco a poco otro por si las dudas cual es, fuego o hielo no importa y, ahí, ponemos esto bien ya casi, ya casi bien bien bien, bien, bien vamos vamos, vamos poquito poquito más cosas poquito más cosas bien esta es la valer, la valer no importa adiós no no tengo lo suficiente pero ya está ya está ya está uf, 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 uf vamos vamos bueno, la anterior fue de de qué, de no, esta la anterior fue de fuego, esta va a ser de hielo así que va a ser la valer casi ya poco bendiga cosas presiones 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 locas no, no vamos a congelarlo ahhh no te congelas amigo dios dios no se acercó todo poquito fuego poquito fuego ah dios no 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 ah dios ay bien a ver que lanzas que vas a lanzar a mi que vas a lanzar que vas a lanzar a mi a mi de polvo bien bien yo estoy y tenemos el girasol de plata pues bueno logro seguridad horticultura conseguido completa de modo aventura vale tu ganas nada de comer más cerebros ahora solo queremos bailar y cantar contigo atentamente los zombies y ya empieza la cancioncita de plantas contra zombies jajaja no no son y bueno amigos ya termine lo que es el modo historia vemos el girasol plateado plata pero sinceramente me faltaron bastantes cosas por ejemplo conseguí dorado que es cuanto a los minijuegos y eso y bueno básicamente ya acabamos la serie pero seguiré subiendo para para conseguir el girasol dorado así que habrá más plantas contra zombies amigos así que bueno los dejo con eso espero les haya gustado yo soy jek a la próxima y adiós si no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!